Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de RigiFootball Y el día de hoy tenemos la noticia de que bueno, el jugador de los Tigres, Edu Vargas Parecería que estaría dejando el club felino durante este periodo de transferencias europeo Y es que chicos, Rusia ha estado interesado, un equipo ruso ha estado interesado en este jugador Y bien pareciera que el jugador no se iría a menos de que hubiera mucho dinero de por medio para el equipo de Tigres Sabemos que el jugador acaba de llegar hace una temporada al equipo mexicano Y que ha demostrado mucha calidad no solo en el club, también en su selección Y la Copa Confederaciones lo ha tratado de alzar y tratar de llevarlo a un mejor equipo con mucho más nivel Tigres es de los mejores equipos de México, pero en Europa sabemos que Rusia tiene un poco más de nivel en cuanto a esa liga Y si muchos me critican por ese dato, podrán encontrar en Google En cuanto están valoradas las plantillas rusas en comparación a las mexicanas El jugador tiene muy buen regate, es un jugador muy hábil El jugador chileno tiene, en verdad, tiene una calidad precisa para jugar al fútbol Un cañón en la pierna izquierda y de derecha impresionante Y que bueno, principalmente es una de las cosas por las cuales les ha llamado la atención al equipo ruso Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente video, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir este video Para ayudarme más a crear este canal una fortaleza Nos vemos en el siguiente video, esto fue Rikifutbol y chau chau